Sin subtítulos, tercera temporada, en etapa de desarrollo. Bien, 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 sí, sí, acá estamos, esperando que pase este fin de semana. A ver qué pasa. Y ver cómo funciona, sí, sí. Bien, antes tenemos unas pequeñas preguntas introductorias. Sí, Rodolfo, nosotros somos un programa de cine, a veces... Nos gusta tocar la realidad. Nos gusta tocar la realidad, sobre todo pensamos que el director es el obrero de la película, creemos que es así, estamos convencidos de eso, pero nos gusta también conocer como, tal vez la parte divertida del director, que no creemos que la primera no lo sea, pero si no como lo personal. Y vamos a hacer una serie de preguntas que inician con la premisa de qué piensa de... A ver, ¿qué piensa del mantecrem? ¿Del? Mantecrem. Mantecrem. Es un nuevo producto, así se lo vio. Es una especie de manteca y crema. Y cazancrem. Sí, es así, ¿qué piensa de eso? Y de eso es un poquito pesado para el hígado, ¿no? Bien, podría ser. Mucho lípido. Claro, podría ser. ¿Qué piensa del kiwi, por ejemplo? Ah, es una fruta riquísima. Le gusta, le gusta. El kiwi. Le gusta porque es como medio agrio, ¿no? No, no es medio, depende. Cuando está muy durito lo tenés que dejar unos días. Claro, bien. Y después se pone muy dulce el kiwi. ¿Qué piensa de los pelos del kiwi? ¿Más que invitan a sacarlos? ¿O usted como...? No, los pelos del kiwi no. En realidad es como una especie de terciopelo. Ajá. Está teorizando sobre el kiwi. Y nada, sí, hay que pelarlo siempre para comer. ¿Qué piensa de Mariano de la canal? ¿De quién? ¿Es el fan de Wanda? Es el fan de Wanda Nara. ¿Qué piensa del fan de Wanda Nara? ¿Qué piensa del fan de Wanda Nara en general? Prefiero no pensar. Muy bien, es una buena opción. Bueno, creo que hasta acá hemos llegado con el qué piensa. Con estas preguntas que la producción se ha matado en este desarrollo. Bueno, la primera pregunta que surge en realidad con respecto a la película es justamente el título, ¿no? ¿Cuál es el karma de Carmen? ¿Cuál es el karma de Carmen? Bueno, en principio y para la familia de ella y su hermano, es que esté soltera todavía y sola, mejor dicho, más que soltera a los 36 años, ¿no? O sea, las presiones familiares hacen para ella también un karma. Y por otro lado, que es una persona bastante especial, que tiene su carácter, que es intransigente, y que tiene 36 años y está sola. Es una chica independiente. ¿Cómo? Es como una chica bastante independiente. Es bastante independiente, pero un verano, una navidad, se gana una rifa a Mar del Plata con dos pasajes y está ella sola. Y ahí surge un poco el conflicto que la lleva a vivir una serie de situaciones en pos de ese cambio. Que, por un lado, la presionan desde afuera y, por otro lado, ella empieza a pensar que es necesario. Bien, estamos con Rodolfo Durán, director de El Karma de Carmen. Estaba contestando así, ¿cuál era El Karma de Carmen? Pero la película no la escribiste vos, sino que la escribió María Meira, ¿no? Claro, sí, sí. La guionista es María Meira. Es decir, si bien la idea la conversamos mucho juntos, ella es la autora del guión. Bien. Y es una comedia romántica construida desde el personaje, justamente, de Carmen. Exactamente, sí. Yo me quise un poco correr del lado de la historia de dos. Me interesó contar y seguir a un personaje, que es, en este caso, el que protagoniza Malena, Malena Solda. Y, bueno, un poco fue la premisa de la historia. Bien, bien, perfecto. ¿Cómo fue que conseguiste a Malena Solda? Porque Malena Solda, recién estábamos hablando de que no es una actriz que suele ser, o por lo menos que últimamente no está como en lo comercial. Sí, no es una actriz, digamos, mediática y se la ve, digamos, muy, muy cada tanto. Es una chica, además, muy, muy formada. Para mí lo último que hizo fue Las nueces del amor, yo lo dije. Sí, no, no, está así claramente equivocado. Hizo más películas, pero además se ha formado extensamente en lo que es teatro isabelino en Estados Unidos, apadrinada por nada más y nada menos que Alan Rickman. Entonces, bueno, ¿cómo fue conseguirla? ¿Cómo fue, digamos, nada, no sé, laburar con ella, con el resto de los actores? Le mandaste un WhatsApp, ¿cómo fue? Cuando ya tenías el guión pensado, digamos, habías pensado en ella, era una de las opciones desde el principio. Sí, yo, mirá, por un lado, para empezar por lo primero, la primera parte de la pregunta, yo no creo demasiado en que haya actores más comerciales o menos comerciales desde el punto de vista de la búsqueda del director. Sí, evidentemente hay actores mucho más convocantes para el público, que a veces, y voy a decir algo un poco antipático, el público que va a ver cine argentino a veces siento que es un poco mezquino, porque le da prioridad o tiene favoritismo por dos o tres actores, y no, no va al cine. No podrías haber puesto a Darín de Carmen, por ejemplo. No, pero con todo el respeto que me merece Darín y otros actores, no es, no es, por eso digo que el público, me parece, que, digamos, tiene, la popularidad de una película parece que estuviera, digamos, centrada en un, en alguna, en dos o tres actores. Bien. Entonces, partiendo de esa base, yo con Marina había trabajado en la película anterior, cuando yo te vuelva a ver, y realmente me pareció una actriz extraordinaria, de mucha sensibilidad, y cuando pensé este guión me pareció que ella podía ser perfectamente este personaje, y bueno, creo que no me equivoqué porque su trabajo es muy bueno. Bien, perfecto. ¿En qué salas está la película? La película está en este momento en el Showcase de Belgrano, en el Hoyt Quilmes, en el Cinemark Malvinas, en el Arte Cinema de, el Espacio Inca Arte Cinema, y luego está en Monumental de Rosario, en el Showcase de Córdoba, y creo que no me olvido de ninguna más. Ah, igual te lo sabes bastante de memoria, o no sé si estás leyendo. No, no, no lo estoy leyendo, pero como estuve escribiéndolo bastante en la página de Facebook de la película, y haciendo todos los días este seguimiento, bueno, medio como que me lo aprendí de memoria. Bien, perfecto. ¿Has ido a funciones a espiar a ver cuáles son las reacciones? No, todavía no voy a ir este fin de semana, estuve en funciones, sí, bueno, la función del estreno, pero sobre todo una función de preestreno que hicimos en el Colegio de Abogados, que hace habitualmente preestrenos de películas argentinas, y estuvo muy bueno porque la película gustó, o sea, se rieron mucho, y a mí me sorprendió porque yo ya, digamos que una vez que la ves tantas veces entre el proceso de montaje y postproducción de sonido, uno no se ríe, digamos, porque ya vio todo, ya gestó todo, y encontrarte con un público que se divierte tanto es realmente estimulante. Bueno, perfecto. Te agradecemos mucho por habernos conseguido la entrevista, Rodolfo. No, por favor, gracias a ustedes. Una vez más grande se pasaba, Rodolfo Durán, decimos bien, nada que ver con Durán Barba, creemos, director de El Karma de Carmen, y ahora mientras bailotea nuestro productor, con un símbolo en la mano, nos vamos a esta preciosa pieza musical. Sin subtítulos, la alfombra roja de la radio.